You run out for a long time, run out for a long time Si no grabo el capítulo ahora, básicamente lo que va a pasar es que no voy a poder seguir O sea, estoy tratando de hacer episodios Bueno, hace bastante que no grabo porque estuve tratando de hacer un montón de cosas Voy a cambiar la computadora dentro de poco, ya es un hecho Pero estuve tratando de hacer un montón de cosas, voy a ir a ver qué es lo que hay allá al costado Y les muestro todos los cambios que hice en la casa, que no son pocos Ostras, por cierto, estoy utilizando esta arma, pero hay un montón de bichitos Voy a ver si los puedo eliminar con el arma, ya que estoy atacando muchos de distancia Y esto da muchísimos niveles de experiencia, por cierto Tengo un problema y es que si no grabo un episodio justo ahora No voy a poder continuar avanzando con la serie En realidad quería hacer un montón de episodios Preparar un montón de cosas fuera de cámara Y venir y grabar todo de seguido, pero voy a tener que grabar uno ahora Porque simplemente no voy a poder, o va a explotar mi cabeza o va a pasar algo Voy a matar estos bichos Porque veo que se están abriendo y son los que sueltan esos cubitos de ahí abajo Así que voy a tratar de eliminar todo lo que se pueda Que no quede nada, ven ahí queda uno Si lo mato queda mochuelo Y voy a recoger todos los niveles de experiencia que hay aquí abajo Dice que hay uno todavía Es que no quiero bajar porque sé que si me come un bicho Me salta uno de estos bichitos que parecen arañas al cuello Muera Pues para siempre ¿Saben? Así que vamos a tratarlo de hacer lo mejor posible Vale Vale Y agarra toda la experiencia, perfecto Y aquí agarramos toda la experiencia, perfecto Bueno, tengo 109 niveles de experiencia y quedaron desde... Estamos... 121 niveles de experiencia ahora tenemos Y ahí tenemos más, mucho más, mucho más ¡Uy! 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 Quedaron dos Esperen, eh Vale Listo Perfecto Voy a mostrarles los cambios que le hice a la casa Son... Muchos Y son... No son pequeños, ¿vale? Así que vamos de... Vamos de a poco Eh... Vale No puedo dormir Porque tengo máquina funcionando y si me voy a dormir la freno Así que... Por el momento no Eh... Me tuve que craftear esto Que es un... Eh... Crescent Hammer Que se craftea con... Eh... Estaño y hierro Y... Eh... Bueno Todo esta porquería la voy a tirar Y tuve que hacer un montón de aleaciones Que... Una es esta que es el polvo de plata Tuve que hacer polvo de plata Desde plata ¿Vale? Que es el lingote de plata Y... Eh... Tenia... Polvo de cobre Y... Eh... Estos dos se juntan Junto con... Eh... Desestabilized Resonant Banked Uno de estos Y conseguimos... El... Signalum Blend ¿Vale? El Signalum Blend Es para una receta que va aquí adentro ¿Ok? No... Que la estoy preparando aquí dentro También... Fuera de cámaras He hecho este piso intermedio Para que quede tapada una de las zonas de... La zona de los cofres Junto con bastantes tuberías De... Lo que es una segunda zona por arriba Que va a ir en máquinas intermedias ¿Vale? Y también he puesto... Cuadros... Etc... Etc... He hecho... La... Fluid Transposter Resonant Que... Junto con el Smelter Resonant Se hacen prácticamente de la misma forma Que el otro resonant Que se hace con el Machine Frame básico Y... Bueno... Inbargear Y... Invaringo Me estoy quedando casi sin hierro Por lo tanto... En ese episodio o en el que viene Vamos a ir a la mina No se si en este Porque tengo muchas cosas que hacer Después venimos aquí Y... Ah... Por cierto... He cambiado la distribución De estos... Estos tubos Los he crafteado Y... He pasado todo esto Hacia acá abajo Y si subimos por aquí arriba Eh... Me craftee... El Crescent and Hammer Para poder cambiar La distribución De estos pads de acá Y poder pasarla hacia abajo Voy a cambiar De... De esto Porque básicamente Necesito... Quiero ver si lo puedo sacar De alguna forma Porque... Eh... Me quedo Reston aquí adentro ¿Vale? Eh... Resonando o algo por el estilo Y no lo estoy pudiendo sacar Voy a ver si puedo Eh... Cambiarlo por otro Eh... Aunque estos termotanques Creo que eran fáciles de craftear Esperen Vale... Creo que eran fáciles de craftear Es muy tarde Por cierto Y no quiero molestar a la gente Esto se hace con cristal Cristal y copper fácil Así que me hago uno más Si... Tiro ese que tengo ahí arriba Si... O lo pongo en otro lugar Lo voy a poner... Eh... Como uno... Uno más... Porque sé que necesito... Voy a necesitar más resonante Reston y eso... En un futuro ¿Vale? Así que... Vamos a hacer eso Eh... Voy a agarrar el cristal que lo he dejado por aquí O no... Yo sé que tenía un montón de cristal Y no me digas que lo transformé todo en esto Porque... Es para matarme Es para matarme O nada Tendré que ir a buscar arena Yo tenía un montón de cristal aparte de esto Bueno... Vamos a buscar un poquito de arena Y ahora sigo... Ahora sigo con la super explicación Y ya ni me acuerdo para que necesito el cristal Es que... Estuve... En este episodio... Bueno... En el episodio que ustedes no vieron O lo que ustedes no vieron de este episodio Me costó hacer una cantidad de cosas que es impresionante ¿Vale? Bueno... Que hay gente pasando... Ah... Es sábado Sábado a la noche ¿Vale? Va a haber gente pasando por afuera de mi casa y tal Que es raro porque es... Tarde Muy tarde en la noche Y... Es raro que... Porque... Vivo en una casa interna de... De aquí así que es raro que... Este pasando Por cierto... ¿Cómo le dice... ¿Cómo está quedando la casa? A mí me está encantando como está quedando Eh... Simplemente porque veo que está... Quedando funcional... Estética... Y tengo que hacerlo por cierto también lo del área 51 Recargamos y disparo Bueno... Vale... Vale... Perfecto... Ah... Y la contaminación... Pues esta sí... Y hay otro... Se generó otro nicho de contaminación por aquel lado... Y creo que hay más contaminación por allá... Así que... Díganme... Si alguno jugó con este mod... Si hay alguna forma de quitarla... Porque se me está complicando la vida... Con este tema... Eh... Voy a hacer el cristal... Lo más rápido que se pueda... Y por aquí... Hice... Bastante... Más... Eh... Bueno... Uno más de... Singlurium Mingot... Voy a meter la arena... Vale... Que se vaya procesando... Voy a meter 50 aquí... Bueno... Veintipico aquí... Veintipico aquí... Y vamos a sacar los cuatro de arena que se originen... Vale... Eh... Vamos a hacer este cubo... Ya sé para que... Ya me acordé para que necesitaba la arena... Esto va a ir largando arena cada tanto, ¿no? Estos son... La verdad van bastante rápidos... Pero como que hay que ir vigilándolos... ¿Sabes? No... No van lo suficientemente rápido solos... Eh... Tengo... Cooper... Sí... Aquí... Así que... Vamos a una mesa de crafteo... Simplemente la abrimos en nuestro inventario... Que esto fue algo que hicimos en capítulos anteriores... Que si no lo vieron... Les recomiendo ir a verlos... Ponemos esto aquí... Y sacamos una portable tank... Un tanque... Portable, ¿vale? Y ahora... Eh... Lo que voy a hacer... Es... Simplemente cambiar... Esto... Voy a ponerlo aquí... Y voy a... No... Eh... Esperen, esperen, esperen... Esto lo voy a quitar... Voy a perder la madera seguro... No... Este me lo voy a quedar... Aquí está... Aquí está... Uff... Uff... Pensé que lo había perdido, ¿saben? Digo... Bueno... Bueno... Es que... Esa redstone... Es... No sé cuánto de energía... Que consume el aparatito ahí abajo... Así que... Apague y vámonos... Esto ya está puesto aquí... Ahora lo que tengo que hacer es... Eh... Voy a poner más glowstone... Porque... Eh... Es lo que estoy coleccionando aquí abajo... Para hacer lo que tenemos que hacer... Ok... Eh... Eh... He puesto también... El... Eh... A procesar obsidiana... Y ahora tengo que procesar... Lo otro... Que viene después de la obsidiana... Que es el leadingot... Y con el leadingot... Y la obsidiana... Hacemos una cosa súper rara... Y súper antiintuitiva... Bueno... Cuatro obsidiana... Concibe este bicho... En lo que yo no estuve... Debe ser lo más lento que se puede... Ah no... Bueno... Voy a dormir un minutito chicos... Eh... Vale... He hecho así... Porque... Han pasado cosas ahí abajo... Se ha metido alguien en la computadora... Que no tendría que meterse... Es más... No sé si mi nombre ahora... Ahora es el que tiene que ser... Pero... No... No quiero porque es... El... Un... Cuando accesé al Minecraft... De... De... Tonterías... Vale... No... Cosas que no tienen que saber... Porque si se me dispara por algún lado... Eh... Va a ser algo que no quiero que usted... Que se sepa... Eh... Una contraseña... Una tontería... Pero... La cague en un momento... Y... Y bueno... Eso... No es que la obsidiana esté dura... Es que se le acabó la energía... Porque era de noche... Vale... Pero... Simplemente es eso... Ahora venimos... Agarramos el layout... Que va a salir de aquí... Que es el... Esto... Polvo de plomo... Aquí tenemos otro más... Vamos a aprovechar... Y ahora venimos a esto... Que es el... Induction Smelter... O sea... El león de inducción... Y metemos... Oxidiana... Y plomo... Y esto... Lock... Flux... Slot... Que será esto... No... Vamos a ver si esto funciona... Y me origina... Esto... El... Hard Red... Glass... Y con este... Hard Red... Glass... Que es cuadrado... Y es cristal... Así que es súper intuitivo... Que genere esto... Esa máquina... Venimos aquí... Tomamos... Uno... De estos... Y uno... De estos... Vale... Aunque ya teníamos uno... Así que lo dejamos aquí... Le damos a la J... Esperen que hay mucho viento... Y no quiero que se cierre... Fuerte la... La puerta... Porque hay gente durmiendo del otro lado... Ponemos... Esto aquí... Esto aquí... Esto aquí... Y esto aquí... Y obtenemos... Un... Illumination... Illuminator Frame... Y con este... Illuminator Frame... Que... La... La leche que es difícil de conseguir... Pero todas las máquinas... De este mod... Son como... Te puedes pegar un tiro con esto... Vienes aquí... Y metemos... Estos... Dos... Illuminator Frame... Aquí dentro... ¿Qué está pasando? Creo que necesita energía... Por lo tanto... Necesita... Letton... Red... Red... Eso de ahí arriba... Vale... Aquí tenemos otro... Version Frame Basic... Que me sobró... Pero no tenemos... Esto... Necesito... Hacerme... Otro... Ledstone... Fluctuck... Esto... Que se hace con... Redstone... Cristal... Y Leadingoth... Fácil... Tenemos cristal arriba... Supuestamente... Así que fácil... Eh... Eh... Lead... Uff... Es que... Estoy mareado eh... No es un chiste... Estoy... Leadingoth... De la mitad... Eh... Reston y cristal... Cristal... Dejamos por aquí... Dejamos por aquí... Haciéndose... Un montón de cristal... 42... Por lo tanto... Le doy a la J... No... Porque... Necesito Reston... Tengo un mareado que flipas encima eh... Porque... No estoy acostumbrado... Hace bastante que no toco en Minecraft... Vengo... Bueno... Este... Este Minecraft... Estoy con mods... Le... Estoy tratando de hacer que funcione... Un pack de mods... Que les quiero traer a ustedes... Pero... Voy a tener que traerlo en la otra máquina... Porque me estoy... Me... Voy... En... La máquina que consiga dentro de poco... Que por cierto... Estoy ya el... El lunes... Es sábado... El lunes... Ya voy a traer una máquina nueva a la casa... Así que... No se preocupen... Porque... Tengo ganas de empezar a hacer directos... Y... Y esas cosas... Y ya va siendo hora... Eh... Creo que esto lo tengo que conectar por... Por... Detrás... Eh... Porque quiero que se conecte... A la red de redstone... De... La parte de abajo... Ok... O si no... Simplemente... Eh... Rompo aquí... No... El del lado... Ahí está... Vale... Eh... Es que tengo mucha porquería... No sé ni para qué quiero una sada de diamante... Ni siquiera para qué hice una sada de diamante... ¿Y los bloques de madera? Ahí están... Dos... Ostras... Como que tardan en entrar las cosas, ¿no? Eh... Ponemos... Igual me pasé un poco con... Las tuberías de resto... Vale... Tenemos esta... Estas son las tuberías de... Líquidos... Que hice en capítulos anteriores... Tenemos esto aquí... Y esto tiene que pasar mi RF para arriba... ¿Por qué no los pasa? Porque esta tubería... No es la tubería que... Pasa... Eso se re... Bueno... Si activo esta tubería... Eh... Lo que va a pasar... Es que todo esto se va a empezar a mover... Y voy a perder los crofteos del cofre... Menudo pedazo de locura que tengo montada aquí, chaval... Eh... ¿Cómo hago? ¿Cómo? ¿Cómo hago? Porque semejante... Lo que voy a hacer es... Eh... No... Tengo que traer... Energía... No por aquí... Sino que lo tengo que traer... Desde arriba... ¿Saben? Ok... Rompete... No tengo que traer energía por aquí... Sino que la tengo que traer desde... Aquí... Tocate los cojones, Maribel... Eh... Voy a empezar... En realidad... La... Podría traer desde arriba... Y agarrarme unos cuantos kilómetros... ¿No? Si... Por aquí... El tema es que no sé si me alcanza... ¿Por qué hice esta conexión rara? Ah... Porque tal vez... Esto esté yendo para un lado... Esto no es... Esto no es... Esto no es... O sea... Esto... Parece que no es... Lo que yo creo que es, eh... Eh... Leaston Flux... Eh... Leaston Flux... Transfer a Mood is per connection... Eh... Transfer a Reston Flux... Creo que cuando la conecte... Lo va a transferir... Igual esto está mal conectado aquí... Porque me sirve más conectarlo directamente desde abajo... ¿Vale? Pero... Creo que... Va... No... No va a ser lo que tiene que hacer... Vamos a ver... Eh... Esto lo paso para acá... Y bajamos... 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 Vale... 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 Y esto viene... Desde aquí... Así... 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 Espero que esto no funcione como una señal de Reston... Porque esto ya es... Eh... Se me ocupa del costado... O sea... Esto ya es Reston, ¿saben? Es raro que una cosa que funcione con Reston... Transfiere a Reston... Se rompe... Vale... Eh... ¿Cuánto voy de vídeo? 18 minutos para hacer esta... Esta cosa... Ostras... O sea que hoy no va a ser el capítulo de minería... Ya les digo yo... Ya les digo yo... Porque esto... Me va a quedar medio larguillo... No pensé en ningún momento que iba a ser... Tanta locura... Vale... Decí que tenía todo medio preparado... Porque si me ponía... A leer esto en un capítulo aparte... Me van a flipar... Vale... Te fuiste muy para abajo la mano... No... Nah... Queda bonito... Hasta estético queda... Eh... ¿Qué pasa aquí? Esta es una Fluke Dux... ¿Por qué? Eh... Esto creo que necesito una señal de Reston... Para funcionar... ¿Tengo una palanca? No... Ni tengo... Ni sé si tengo... Creo que necesito una señal de Reston... Para funcionar... Eh... Yo me lo puedo dar una palanca... Limpia y llenamente... El tema es que no se si tengo... Palancas... Como tales... Tengo palos y piedra... Palos... Y piedra... Sería genial que... En Minecraft me creyese, ¿no? O sea... Decir una cosa y que estuviese... Voy a poner antorchas aquí... Voy a sacar... Palos... Con uno me basta... Voy a dejar... Que se yo... Silver y Cooper aquí... Porque ya es una locura lo que tengo aquí montado... Y... Eh... Voy a sacar... Roca... Roca... ¿Qué es esto? Ponemos esto aquí... Le damos a la J... Sé que tengo masa de Crafteo abajo... Pero fue más rápido para mí darle a la J... Ponemos esto aquí... Y sacamos una palanca... Y espero que esto funcione... Porque donde no funcione... Voy a tener que hacer... Eh... Otro tipo de ductos... Y donde tengo que ponerme a hacer otro tipo de ductos... Pues paga y vámonos... O tener que encender... Por... Mis santísimos cojones... La cosa que no quiero encender... Así que... Veremos... Me está dando lag... ¿Por qué el lagazo tan infernal ahí? WTF... Eh... Ponemos... Banca aquí... Bueno... Aquí... Bueno... Aquí... Creo que sé que es lo que está pasando... No desfallezca... No desfallezca... Aunque por ahí... Todavía tenemos otra usada... Es muy posible... Que este Fluke Dukes... De aquí... Solo pueda ser alimentado... Por la máquina que está ya acostado... ¿Vale? Que... Es... Eh... No... No tiene absolutamente ningún sentido lo que estoy diciendo... ¿No? Vale... Estos Fluke Dukes... Son... Estos Fluke Dukes... Estos Fluke Dukes... Son... Lo que puedo hacer... Es... Cambiar... Otro puedo pasar por aquí... Si... Vale... Voy a hacer un... Una tontería... ¿Vale? Pero... Por ahí cunde... Y cunde muchísimo... A ver... ¿Esto puede pasar por aquí? Si... ¿Puedo pasar por aquí? Si... Voy a insertar... El de abajo es azul... El de abajo es naranja... Si lo pongo en azul... No manda... ¿Vale? Y sin embargo... Si pongo este en naranja... Va a mandar... En cuanto yo active la señal... Esto es chaval... Ok... Esto aquí... Azul no tendría que mandar señal... ¿Eh? Aviso... Pues sí... Azul no tendría que mandar señal... Esto no está cambiando bien... Si yo cambio esta naranja... Eh... Activo esta palanca... Esto no se mueve... Porque no puede mandar ni señal de aquí... Ni aquí... ¿Vale? Por lo tanto... No van a salir... Eh... No tendrían por qué salir... Cosas de aquí... Porque esto va para abajo... Porque esto va para abajo... Porque esto va para abajo... Esto va para abajo... Porque no... Está conectado esto... O sea que sí tendría que estar mandando cosas... ¿Por qué no está mandando cosas? No... 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 Ah... ¿Por qué está...? ay dios que mareo ¿esta es esta? si, esta tiene que ser hubo una explosión abajo, no nos asusten vale, 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 esto va por abajo porque esto es esto, vale, vale o sea que hay un piso intermedio aquí que me había olvidado que existía su puta madre vale, ¿qué les parece chavales? hasta me olvido que hay pisos intermedios en esta casa vale, ahora si yo agarro este de aquí al costado y le pongo naranja no es este, es este tampoco es este vale chicos, les comento que fue lo que pasó más o menos 12 horas desde el craseo no es un chiste ayer a la noche estaba grabando, llegué hasta determinado punto se generó una entidad hostil y craseó estoy pacífico se perdió una parte de la grabación quiero decir con los pitutitos estos que podía dejarlos en con la forma con la forma esta con la forma esta de glowstone iluminator estos grandes pero decidí hacerlos con las formas estas de pitutitos y haremos unos con glowstone iluminator pero con estas formas, ¿vale? el craseo fue fuerte tanto es así que me apagó la computadora directamente estoy entre que fue un craseo y fue un apagón de luz así que lo que hice fue meterme, estamos en pacífico en este momento y voy a aprovechar un minutito que estamos en pacífico porque quiero ver porque en el capítulo no sé si se va a escuchar recién inicio el minecraft va a petar un poquito yo recién acabo de escuchar dos veces que hubieron explosiones en la grabación lo van a escuchar ustedes y quiero ver que tanto destrozo hay por aquí abajo esto chicos me parece que voy a mudar esta área a otro lugar, toda entera sin bajamientos ni nada por el estilo tengo esto me es muy útil a mi lo que vienen siendo los laser creeper plasma pero voy a tratar de hacer hoy miren que asco es que estoy viendo estas la la roja jelly en todas partes directamente así que tengo un sombrero de cuero una duda si puedo dijimos que podía armar a los a los bichos estos de de coso tengo 23 minutos menos de 25 bueno vamos a hacer 10 minutitos no 12 minutitos más de grabación y pasamos directo paso directamente al siguiente capítulo porque tengo que ¿qué pasó? tengo que hacer un montón de cosas entre medias así que volvemos al caos del que venimos no me acuerdo que iba a craftear creo que iba a craftear esto de aquí que es el multímetro para eso necesitaba electrum gear y para el electro necesitaba mezclar oro y algo más esto polvo de electrum oro y polvo de plata plata tengo encima ¿no? polvo de plata y necesito el polvo de oro que lo tengo arriba para eso vamonos para arriba y creo que con una sola llegar de esas me va a gastar así que ajá recién acabo de comer por cierto estuve viendo si el craseo era de distintas cosas terminé o sea me craseo y me fui a dormir porque no me querían ni ni para qué volverme loco ¿no? o sea iba a ser una locura si me quedaba ahí toda la noche si era un craseo de otro tipo me iba a costar toda la noche y no iba a poder dormir le hice llanamente voy a poner más obsidiana hacerse polvo de obsidiana igual obsidiana conseguimos por un tubo minando voy a hacer el capítulo que viene ya lo decidí un capítulo entero de minería porque lo que más necesitamos en esta serie es hierro vamos a empezar con el Galacticraft en pocos capítulos y y saben que lo necesito voy a cambiar de PC voy a tratar de cambiar de PC en esta semana voy a ver si importo todos los datos importantes de esta computadora la otra esta semana ah por cierto conecté eso no lo vieron hice un montón de Leston de FluxDuct que los tuve que conectar aquí y esto ahora conecta con esta máquina que necesitaba necesita energía de resto para que no se me encienda el aparato de abajo por cierto acá abajo hay un entrepiso que no sabía yo que ni existía para que no se enciendan todos estos hornitos hay que poner en azul la parte de abajo de esto o sea esta parte de abajo está en azul en este momento por lo tanto no hay ningún inconveniente quiero ver una cosa maravillosa quiero ver si quedó roca y ponernos a hacerlo de la dimensión de minería porque estaría bastante bien no los voy a engañar irme ya a esa dimensión aquí lo que voy a hacer es ya vieron que habilitamos una sala más allá arriba es más de aquí se ve la sala ven ahí está el entrepiso dividido aquí lo que me gustaría hacer es dejar la parte de arriba de tierra y hacer entrepisos ir bajando 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 y hacer entrepisos de cristal ok que sea esto convertirlo en una pecera gigante esto convertirlo en una cascada y que la entrada sea por medio del silo silo que por cierto voy a necesitar comer dentro de poco así que veremos que pasa que pasa hay muchas cosas por hacer todavía en esta serie por cierto necesito roca aquí tiene que haber un montón de roca esto no sé si siguió funcionando miren la cantidad de diamantes que por aquí voy a quitar de arriba para abajo ostras voy a mandar roca para arriba y vamos a ver si tengo suficiente con preset cobblestone para hacer lo que quería hacer era esto lo quito esto lo quito uno dios mío seis nada cuatro aquí tenemos 38 aquí tenemos cuatro que no se han hecho aquí tenemos ocho roca tres veces comprimida que va a haber más dentro de poco vale y con roca tres veces comprimida no esta no es no entonces es uno más hacia arriba se hace con esto es con roca cuatro veces comprimida y cinco veces comprimida una de cinco veces comprimida nosotros tenemos tres veces comprimida con estas nueve vamos a tener una de cuatro veces comprimida no esto es tres veces de acá me va a sacar cuatro veces comprimida necesito hacer una plantilla que parece que esta es la primera vez que llego a este punto hostia vale y aquí va a sacar cuatro veces comprimida y la siguiente que van a ser los últimos de aquí que voy a utilizar porque vamos no creo llenar esto en mi vida va a ser de todas esas veces comprimida tenemos las tenemos dos de las tres entradas dije que iba a hacer esto y lo tengo que hacer tengo que ir al bueno vamos a centrarnos en lo que tenemos que hacer saco el por allá que voy a sacar Electrum si mal no recuerdo todavía me llama la atención cuál será la entidad que crasea porque no la conocemos vale tenemos esto y creo que esto era más un lingote de hierro para hacer la la gear esta Electrum GA si un lingote de hierro en efecto venimos para acá y sacamos por eso digo que me faltan materiales necesito más hierro vale dejamos uno de hierro acá le damos a la J mesa de crafteo instantánea adentro hay una cosa que me llama la atención esta es la parte de la mesa de crafteo el colgante que hará hablando muy pronto necesito para el chucutrulo este lead copper y uno de estos que esto se hacía con Electrum y rest menos uno de Electrum por aquí y Preston debo de tener Electrum en algún cofre casi seguro ponemos dos de esto uno de esto y sacamos esto necesito dos de copper dos de copper que aquí los tenemos vamos a una mesa de crafteo normal ya que estamos le pongo esto esto Electrum esto esto era aquí esto era aquí y lo tenemos el multimetal perfecto vamos a ver si esto funciona como tiene que funcionar tengo ocho pitutitos que no se como se me verán como se verán en el mundo y ocho palancas que las tengo que ir depositando aquí esto siempre fue para iluminar esta zona porque aquí se generan enemigos y no puedo darle una real bueno si le doy con algo que no sea un pico por esto esperen que bajo por uno de cuarzo negro la más vas a bajar todo eso aunque les parezca extraño lo necesito venimos aquí ponemos esto aquí y ponemos esto aquí por cierto con un sistema de 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 resto que voy a dejar en este lugar de aquí va a salir el o de la cascada o de aquí van a salir los cohetes para la luna todavía no me he puesto con ese modi y ya me está doliendo muchísimo vale a ver estos bichos de aquí oh por cierto necesito esto se muere de un golpe no esto tiene una armadura encima que no es medio normal pero me deja una cosita que yo necesito esto no bueno si esto el chip este hay un creeper ahí arriba así que no quiero vamos a poner esto aquí ostras y se ve bien bonito eh y voy a poner una palanca en un lugar donde no haya visión pero el tema es que a ver hora de memorizar vamos a quitar esto vamos a quitar esto me quedo con bloques negros bloques negros vale shhh ustedes no vienen nada eh voy a poner una palanca aquí la voy a accionar esto está iluminando en este momento supuestamente y ahora voy a poner que claro voy a necesitar más bloques solo por esto vale pero si pongo esto aquí y esto aquí después voy a poner otro arriba y otro abajo y esto no se va a ver o si no lo que puedo hacer peren peren es esto lo quito ah esto es durísimo vale tengo que fijarme y se vuelve transparente ostras vale vale hola hola ok habemos los bloques más duros de este mundo ah y como se debe debe tener una configuración interna esta cosita es difícil de sacar voy a meter cosas en la mochila porque yo lo ok porque ya hemos astra porque tengo tantas cosas en la mochila yo bueno soy feliz soy feliz no me pongan más trabajo por favor vale vamos a quitar los bloques que se estén supuestamente demás que son este y este ok porque dentro de la serpiente ya saben que no necesitamos ser tan tan precisos así que voy a poner la palanca de Preston aquí vale vamos a poner es que esto ya sé que está mal eh está mal puesto pero necesito poner una palanca ocultarla porque si pongo una señal de Reston la señal de Reston va a ser demasiado cantosa saben lo que quiero decir vale eh necesito la voy a poner aquí la voy a activar voy a cerrar esto por aquí que necesito dos uno dos perfecto ya necesito tapar esto para tapar esto necesito uno dos y voy a sacar uno de abajo he puesto una cantidad de bloques innecesaria aquí que es impresionante vale estos son dos ok ponemos esto aquí y así me la voy a tener que apañar todo el circuito la palanca de adentro está encendida si yo pongo esto aquí no sé ouch 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 la palanca de Preston supuestamente energiza todos los bloques que tenga alrededor ¿no? no eeeh claro tengo que poner esto ¿cómo? pedazo de bug tan tan interesante aquí está la palanca ¿cómo hago? bueno la palanca aquí está media escondida aquí ilumina aquí ilumina ¿por qué? ¿por qué tengo la idea tenía la idea de yo de que si uno ponía que hubiera una cosita ¿eh? este no ilumina ¿por qué? bueno este no entiendo bien por qué es esto pero bueno vamos a quitar este tubo lo más rápido posible dos minutos para sacar cada uno de estos tubos súper súper interesante rompete ahí está bueno ya va a salir el tema ahora supuestamente con el con el multímetro le damos a esto y esto puede cambiarse de color shift click y nosotros podemos pasar esto al color que nosotros queramos ¿vale? y lo podemos pasar a negro no esto es así así y así y como pueden ver tenemos iluminación del color que nosotros queramos aquí dentro voy a guardar todas estas cosas si las pondré en otro momento porque vamos es calcinísimo además ya estamos muy sobre la hora nos pasamos de la hora en realidad así que nada chicos espero que les haya gustado mucho este episodio de ser así dejar un buen like y en el siguiente episodio cuando termine de ordenar todo lo que tengo que ordenar nos vamos a la mina un besazo un saludo y hasta la próxima chau chau